¡Epa! 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 ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Todo bien. Pasando, mirad aquí con esta tecnología que es cosa seria, viejo. Aquí estamos aprendiendo un poco. ¿Vos sabés que esto así es? Es el nuevo emprendimiento. Es el nuevo hobby, como dicen. El nuevo hobby. Pues hay que aprender de todo un poco, viejo. Ya sabés que esto así es. Eso sí. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Feliz año? Feliz año no. ¿Cómo la pasaste? Bien, en casa, con la familia. Allá en Estados Unidos. En San José, sí, en San José. ¿En San José vivís, va? Sí, en San José, California. ¿Y vos qué tal? Aquí con la familia también, aquí pasándola un rato. Fíjate que... A ver, esto qué onda, vos. Es que la tecnología es un poco... Sí, tiene... Estoy metido a este rollo, fíjate. ¿Me gusta? ¿Sí? Me gusta, sí, hombre. ¿Cómo vas? Ahora sí hablas. Ahora sí hablamos. Ahora sí hablamos. Ahora sí hablamos. Ahora sí hablamos. Hay que sacarle provecho para el golito también, todavía. A todo un poco, a ver. Está bien, está bien. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, fíjate. Ey, ¿y cómo vas con los entrenamientos? Ahora ya prácticamente sos técnico, ¿eh? Sí, sos técnico, de todo un poco. Intermediario ahí, pero intermediario bajo perfil. Ah. Sí, no, ahorita... Sí, me quería retirar porque... Pero, no, ahí estoy de entrenador, de todo. El fútbol da para todo, papi. Eso sí. Entrenador. ¿Y a quién tenés ahorita de jugadores? Eh, no, jugador ahí bajo perfil. Lo estoy manejando bajo perfil. Porque me decís... Mejor bajo perfil. Sí, mejor por las bandas, como se dice. Sí, mejor trabajar así, fíjate. Y con los niños ahí, ¿cuántos niños tenés ahí en...? No, es que, mira, yo soy entrenador de una academia. Ajá. Y también hago clases privadas, pues, de defensa, de técnica. Ajá. Hay toda la barrida de vez en cuando. Enseñándole todo un poco. Enseñándole todo un poco. Orientación, desmarque, hablar con el niño bastante. Sí, sí, sí. Ahí estamos, ya ves, que si vos te preparas, creo que... Correcto. Pero tenés, tenés de todo un poco, latinos, gringos... No, de todo. ¿De todo un poco tenés ahí? Sí, de todo, van de todo. No, fíjate que casi no tengo latinos, tengo más... Tengo más, más asiáticos y más... Más gringos. Sí, más gringos, sí, más gringos. Oh, está bueno, está bueno. No, me alegro, no, es que esto del fútbol hay que aprender un poco de todo, viejo, porque imagínate, si queda cruzado de brazos uno, pues... No, sí. Tienes que saber, la profesión de uno es hacer... No, a mí me gusta la cancha, a mí me gusta la cancha bastante, yo puedo pasar 24 horas del día en una cancha. ¿Verdad? Sí, me gusta la cancha, pero sí me gusta hablar también mucho con el ser humano. Sí, yo creo que más que todo eso va de la mano, ¿no?, lo que es en la cancha y aconsejarlo en todo sentido, porque uno pasó por todo eso, ¿no? Exactamente, sí, por eso es que me había retirado de la intermediación, porque algunos jóvenes no quieren escuchar, entonces yo trato que no pasen por lo que pasamos nosotros. Correcto, ¿no?, de eso se trata, de aconsejarlos bien, que vayan bien preparados físicamente y mentalmente, porque... Más que todo mental, fíjate que más que todo mental, fíjate, porque tal vez pueden tener las cualidades, pero no tienen lo mental. No tienen exactamente, sí. Y por ahí pasa factura, creo yo, ¿no? Sí. Puede ser un jugadorazo, pero si no va mentalmente preparado, pues fracasa, ¿no? Sí, no, eso, eso. Aquí que quede claro, no estamos criticando a nadie, es una plática. No, no, no. Es que no vamos a criticar a nadie, estamos hablando de lo que es, pues, lo normal, lo que conlleva a un jugador para ser un gran futbolista, no solo en la cancha, sino a través de, como persona, como ser humano, ¿no?, que prácticamente hoy en día se requiere todo eso, ¿no? No, mentalmente. Tienes que estar preparado mentalmente para hacer banca, para no jugar. Correcto. Que no es buen compañero. En Honduras estamos acostumbrados a jugar los 90 minutos, por ahí si banqueas, ya decís que el técnico no te quiere, que el otro es loco, pero eso. Sí, porque obviamente, pues, a uno como futbolista, pues, a uno le pasó esas cuestiones, en la mente, ¿no? Por ejemplo, salís a los 15, 20 minutos de cambio, vas a decir, no, este, este jodido no me quiere. Y querer regresarte, hacerte figuras en tus equipos, etcétera, etcétera. Pero ahí está, ahí vamos. Tienes a una persona idónea que te pueda aconsejar que te aguantes, que te aguantes, que te aguantes. Yo en mi caso, yo tenía a David, quien me hablaba, digamos, todos los días, aguantaba a uno. David, David Suazo. David Suazo, exacto. Una escuela. Exacto. Entonces, quiere decir que tú te querías retirar antes, desde tiempo, o cómo? No. Cuando no jugaba en el Anderlecht, cuando no jugaba, yo me quería regresar para Honduras. Oh, sí, no, igual lo mismo me pasó a mí, o sea, cuando yo llego a Polonia, yo al mes, al dos meses, yo me quería venir, porque obviamente, pues, factores extra cancha, por ejemplo, el frío, la comida, el idioma, todo eso, pues, te hace renunciar, pero hubo una voz muy allá diciéndome, hey, cabrón. No, tienes que aguantar. Dale, estabas comiendo allá y venís aquí a... Salteado, 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 salteado. Venís aquí y estás cómodo, buenas canchas, estructura, todos los micis, dale, dale, vamos para adelante, dale, ¿qué querés? Sí, y muchos valores de... No quiero decir que es cómodo, pero sí deja de luchar, por eso se han... O será que hoy en día son acomodados, por decir así. Sí, se acomoda mucho al estar en un equipo y juegues o no juegues, te da igual, estás ganando dos, tres pesos y ya te acomodas, pues. Pero es que es pura mentalidad, yo pienso que es la mentalidad. Sí, yo creo que es la juventud. Y el modelo, pues, ¿me entiendes? Nosotros seguíamos a grandes figuras, pues, a David, a Carlos, a muchos jugadores que tienen experiencia. Sí, es posiblemente eso, porque te digo, es que la mentalidad, cuando no vas bien preparado y más cuando te vas para un... No, pero preparado mental. Por eso, mentalmente y físicamente, porque si vas mentalmente preparado y físicamente no das el ancho y te regresas de nuevo, pues, obviamente. No, porque fíjate que yo fui al Anderle, por ejemplo, yo fui al Anderle con seis meses, digamos, un contrato de seis meses, con opción a compra. Sí. Y los primeros seis meses era para que me regresaran, pues, porque se me... La pelota me rebotaba cada rato, ¿me entiendes? Sí, la pelota me rebotaba, entonces, no, tenés que ser puntual, tenés que ganarte a la gente. Todo, pues, tenés que ser... Aparte, tenés que ser buen compañero. Sí, correcto. Sí sufría por no jugar, pero yo me preparaba solo para mí. Exactamente. Sí, no, es que es la idea, pues, para poder triunfar en cualquier ámbito, sea deportivo, cualquier lo que sea, pues, uno tiene que prepararse primero uno, después uno, tercero uno, ya lo que venga, no, porque esto así es. Y ya te retiraste ya, y ya colgástelo, todavía. Es que lo que pasa es que yo estuve jugando en el One, ¿va?, el torneo pasado. Sí. Pero hubo una lesión en el gemelo que me afectó, me afectó con Maratón, me afectó con Lones, y pues, hasta el día de hoy, pues, no sé si ya estoy recuperado, ya llevo prácticamente dos meses desde que jugué el último partido, y no sé si me voy a, me he recuperado o no, entonces, quiero ver cuál es la idea, ¿no? O sea, que a mí me gusta el mundo. ¿Cómo vas a ver si no salía a correr, o no? No, ¿cómo no? Si estamos... ¿Ah, no salía a correr? Bueno, ¿te duele o no te duele? Estamos haciendo. No me duele, pero vos sabes que el fútbol hoy en día, pues, es exigente. Y te enfrentas a un cipote de 20 años y te hace aquí, te hace allá, olvidarte, entonces... A nuestra edad. Pero voy a probarme como nuevo ahí, voy a jugar dos, tres potras ahí con los amigos y vamos a probarme a ver si todavía... Porque yo soy rigioso, viejo, si... No, sí, sí. Más que todo, aparte del dinero, pues, que uno vive el dinero, obviamente, pero no es tanto el dinero, no es tanto el dinero, sino que el rigio, la ganas de poder jugar, pues, eso es lo que me conlleva poder... Ya una vez que me pruebe y veo que ya no estoy, pues, no estoy, ya colgamos los tacos, ya lo decimos públicamente, ya colgamos los tacos y, pues, obviamente, pues, ya hasta ahí, ¿no? Tienes que invitarme al partido de despedida, vos tenés que hacer un partido de despedida, vos. No, aquí en Honduras no conocen eso, no se sabe de eso, no, no, no. No existe, no existe, ¿no? El pueblo puede tener, ¿y de qué sirve? No, es que es lo que tenés que organizar bien, vos. Bueno, si me lo organizabas, vos. Ah, bueno, yo también, también hago eso, ya te voy a organizar un juego, ya, aquí en los estados te voy a organizar un juego. Exacto, ¿no? Lo podemos hacer, los amigos de... Vamos a hacer una gira retirando a costas, aquí, ¿eh? Sí, realmente, porque aquí no, realmente la cultura, sí, de retirar jugadores, no, no, no se conoce. ¿A dónde? Vos sabés, me entiendes. Me estás tomando la atención, es de buen negocio, ¿eh? ¿Cuál? Ese, ¿eh? No retirarte aquí en los estados unidos. Bueno, sí, me... Es seleccionado, todo lo ex seleccionado. Si me, si me, si me haces ese cambalache, como dicen, pues, yo voy con todo gusto allá, viejo. No, fíjate, ¿qué vamos a hacer esa? Sería bueno que nos retiráramos con la H, fíjate. ¿Cuál H, a dónde? ¿A dónde? Pues, está igual la Rambo. No, 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 no. Rambo, Rambo, Rambo quiere jugar en la selección. Ah, ¿quiere jugar Rambo? No, así no es como. Rambo quiere jugar. ¿Vos cómo quieres, pues? No, un partido de leyendas, o sea, todo lo así, amigos y todo eso. No, no, no. ¿Ex seleccionado o leyenda? Porque es totalmente diferente. ¿Diferente en qué? Sí, ex seleccionado. Bueno, es lo mismo, leyenda. Igual, son los mismos que andan jugando ahí, pues. ¿Quiénes andan jugando ahí? ¿Quiénes andan jugando ahí? ¿Quiénes andan? ¿A tus amigos? No, 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 no. ¿Cómo, cómo? No, cambiamos de tema. No, pero viste que cambiamos de tema. No, pero sería, viste que sería interesante. Viste, ya me estás poniendo la idea aquí. Oye, algunos aquí van a copiar, ¿ves? Ahí te van a estar hablando después. Si yo te dije la propuesta, yo te la voy a hacer la propuesta. Bueno, bueno, yo espero con ansias esa propuesta. Vamos a ver qué pasa. ¿Me entiendes? Porque, no, es que es la idea, pues, que retirarse, si me voy a retirar, ya. Retirarse esté bien, pues, o sea. No, pero vos tenés pueblo. Vos sí tenés pueblo. Vos podés, Hernán. Mira, ahorita le vamos a ir a... Una cosa es tener pueblo, otra cosa es que trabajen para él. Dio, un 6-Pexy, ahí estoy un fijo, ¿ves? ¿Me los vas a mandar, o qué? No, ahí le estoy dando la idea a ellos, ¿ves? Mira. Bueno, pero, o sea, va a ser... ¿Va a ser tus ex-seleccionados, o qué va a ser? Que vos podés invitar a los jugadores contra Huaste. Digamos, en México, ¿contra quién Huaste? En Polonia, dejaste amigo. En Rumanía, dejaste amigo. En China, dejaste amigo. Bueno, todo eso, tío. Con mí. Ya van a venir. Pero, hombre, si estamos hablando del otro lado del mundo, viejo. Sí, no. Ahí, a ver. Ahí. Si vos te lo propones, hermano, en la vida todo es... Eso sí. Eso sí. Todo es posible. Ponérselo. Todo se puede hacer. Sí, correcto. No, pero sí, no, es la idea, pues. Pero la idea es hablar de ti ahorita, ¿eh? El tema es el tuyo ahorita. Ah, ¿qué estoy haciendo yo? Sí, no, sí. Yo te estoy entrevistando a vos. No, y bien, oigan a este. No, pero sí, no. Fíjate que, hablando de eso, de entrenador, ¿a ti te gustaría venir a dirigir aquí a Honduras? ¿O qué licencia has sacado hasta el día de hoy? Yo tengo la B de Estados Unidos. ¿La B? La B, la B. La B, oh, discúlpame ahí, oh, perdón. Ya, la B, ahí. Se agrandó chacarita, como dice. No, y pienso sacar la licencia el otro año. ¿Para qué me quiero? Estoy estudiando inglés en el college. Ah, ok. Estoy estudiando inglés, estoy. Entonces, para hacer la licencia A. Ya una vez teniendo la licencia A, ya puedo trabajar donde, donde sea. Pero en Honduras, ya ves que le cierran las puertas a uno. No, no creo yo. Ah, no, aquí hay un buen proyecto, pues, ¿me entiendes? Pero me estoy preparando, estoy trabajando. Sí, es mejor venir con un buen currículo como entrenador de allá y hacer las cosas bien aquí, porque aquí, primer pérdida ya, te matan, crucifican como loco. No, un buen proyecto. No, pero también, director deportivo me gusta bastante. Tipo Emilio, Emilio Izaguirre. Sí, como aquí hay un entrenador en cansa, es las dos cosas. Es entrenador y en cansa. Este es Peter Pérez, es entrenador y director deportivo. Así, así sí. Ah, ok. No, pero para mí, bueno, para mí me gustaría, más que todo, seas un buen entrenador aquí, pues, aquí en Honduras, porque, o sea, aquí hay oportunidad y todo. Obviamente, pues, la paga no es igual. Pero de ahí va agarrando cancheo. ¿Cómo? ¿A dónde hay oportunidad? ¿En Honduras hay oportunidades para nosotros? Sí, yo digo que sí, viejo. ¿Sí? Yo digo que sí, yo digo que sí. Realmente. Es un buen proyecto. No, y es fácil. Lo que pasa es que no es tan esa, 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 ¿cómo se dice? Esa infraestructura que uno ve en Estados Unidos, o sea, las canchas, donde jugás, los estadios, la afición. Sí, exacto. Todo eso, uno ya, cuando tanto tiempo que has vivido en Estados Unidos y ese cambio radical, ya como que vos decís, esto no es lo mío, pero uno se adapta, pues. No, no, eso sí. No, vos te adaptas a todo. Por eso te digo, entonces, o sea, puedes dar el salto aquí. Pero hay que prepararse. Yo me sigo preparando, que es lo más importante. Empecé a entrenar niños grandes. Ahorita estoy entrenando niños pequeños. Sí. ¿Entendés? Enseñándole a patear y todo eso, a dominar y todo. Y ahí es que tienes que empezar uno. Pero tienes que prepararte. ¿Cómo vas a pedir? No, no, no. Si no estás haciendo nada. Obviamente, no. Obviamente, pues, uno tiene que llegar bien preparado con el currículo en la mano. Soy esto, soy esto y... No, pero bien preparado. No, pero bien preparado. Y trabajando. Pues sí. No sé si desde mi casa te van a hablar para ir a la selección o para ir a cualquier equipo. No, tienes que ir a un equipo. Aquí hay segunda división, tercera división. Tienes que prepararte, tienes que trabajar y después que te llamen. Pero cómo, si no estás haciendo nada en el fútbol, ¿cómo te van a hablar en un equipo? Por ejemplo, o sea, sí, no, yo te entiendo. Pero por eso te pregunto a ti. ¿En qué división estás para ir paso a paso hacia arriba? O sea, para que te lleven para llegar a una tercera división de Estados Unidos, una segunda división y así sucesivamente, vas para arriba. Yo aquí ya puedo ser asistente de la MLS, ya puedo entrenar en universidades, ya puedo ser entrenador de una segunda o de una tercera división con la licencia B. ¿Con la licencia D? B, B. No D, B. No, porque si es así, yo tengo la licencia D. Entonces me voy para allá, para... Ah, ahí estamos. Yo creo que te voy a incluir en mi cuerpo técnico, pero no. Fíjate que yo saqué esa cosa. No, pero eso sí. Mira, aquí te estoy viendo. Si me echan a mí, nos tenemos que ir los dos. Todos, todos, todos. Es que aquí hay algunos corajudos aquí que echan al técnico y se queda aquí. Se quedan ellos, se quedan ellos. No, es malo. Entonces, ¿qué eres un corajudo? No, tienes que armar tu cuerpo técnico. Vean lo que está haciendo Emilio. Está llevando gente de Motagua que jugó fútbol y todo, pero gente suya. Que te va... Si a él lo votan, se va en todo. Exactamente, casi tiene que ser en el fútbol. En el fútbol. Que se jalen parejo, pues. Aquí en Estados Unidos, digamos... Ahorita Hernán Lozada. Hernán Lozada es el entrenador de Romel Kioto, de Montreal. Él lleva su cuerpo técnico. Correcto, de confianza. Esa es la amiga que tuvo aquí. Y se van todos. Se va a él y se van todos. Sí, pero te digo, es un cuerpo técnico de confianza. Que si se va uno, se van todos. Si se les pasó esto, tiene que pasarle a él. Entonces... Exactamente. Son cosas positivas, porque así ya confías en uno al otro, pues. Exactamente. Así tiene que ser, ¿no? Hay un entrenador de... Aquí en Honduras. Sí, en Honduras. Sí, yo he visto ese cambio radical desde... Por ejemplo, aquí en Honduras tenés un cuerpo técnico y de repente echan al técnico, pero se queda el asistente, se queda todos los que están ahí al lado, pues. Entonces es algo que bueno entender. No, mira el de la selección. Bueno, el técnico que está en la selección ahorita, él tiene su cuerpo técnico y lo siguen para donde él va. ¿Quién? ¿Cómo se llama? No, de la selección. No sé cómo se llama, me olvidé el nombre. ¿Cómo se llama? Se llama... Diego, Diego, Diego. Diego Vázquez. Diego Vázquez, exactamente. Él tiene su propia gente y la tenía en Motagua también. Motagua, la tenía en Motagua, así tiene que ser. Pero bueno, vamos, el día de mañana, que cuando ya esté bien preparado, como dices tú, bien preparado todos los micis, querrás ser entrenador desde la selección, ¿verdad? No, fíjate que de la selección, menores, es que a mí me gusta... Trabajar desde pequeño, entonces. Que vayan bien preparados. Es que ahí está, niños de 12, 11 años, ahí está el futuro. Ahí está el futuro. A mí me gusta trabajar con niños. Ya grandes, es cosa seria. Mira, ni pelo tengo ya. Y es que estás con niños, nada más. No, de 16, 17 años. Por eso ya ni pelo tenés. Ya cuando tengas con 20, 30... Ya no... Ya no... No, tú vas a trabajar con gente más joven, fíjate. Sí, va. Ya que la eduques, que la entrenes bien, que sepan mudarle, que no vengan, ¿me entiendes? No vengan con mañas, no vengan con otras cosas. No, pero ahí en Estados Unidos, prácticamente los jóvenes hoy en día son más preparados, no digo yo. Sí, no, aquí fíjate que aquí... Aquí se preparan para ir a la universidad, por eso el... Correcto. A una universidad. Entonces, aquel día me llamó la atención que digamos que los jugadores estadounidenses se retiran y al siguiente día ya tienen trabajos. ¿Por qué? Porque están mejores preparados que algunos. Sí, obviamente, pues. Mira que hay una... La gente aquí está preguntando, viejo. Te acuerdas del partido con... Contra... Contra México, que coroneaste a... Ah, Kicharito, ¿no? Fue calenturas del partido ahí, me empezó a insultar entonces. ¿Eh? No puedo decirle malas palabras, pero sí me empezó a insultar feo y estaba en nuestra casa. Ahí vieron la... Ahí estoy viendo la jugada ahí. ¿Estás viendo la jugada? Sí, pero el primero me tira... Sí, sí, aquí está preguntando a la gente, fíjate que le diste con todo, viejo. No, es que yo me levantaba. Y no, y fíjate que el sol también era a las dos de la tarde. Un solazo bárbaro. Te he cortado. Se me metió dos ese día, hermano, pero... Fíjate que hablando de ese partido, fíjate que el primer tiempo estábamos muertos, viejo. Fíjate que yo... Has visto esas vacas ahí cuando están echando la... Están sacando la lengua, viejo. Era un solingón soportable. Fíjate, no. No, fíjate que... Yo no quería nada, sinceramente. La grama, la grama, la grama. La grama estaba alta, viejo. Estaba altísima. Y... Aparte te daba el tobillo, te daba el tobillo, la grama, el sol. Fíjate que... Desde arriba se miraba a verte, pero no hubiera, no, ni que era Dios. Una temperatura y creo que había llovido una noche antes. Una noche estaba la temperatura. Pero hay gente que dice aquí, ¿pero por qué a los mexicanos no les afectó eso? Ah, pero mirarlos el segundo tiempo a ver cómo estaban. No, pero es que nosotros a dónde veníamos. ¿Cómo? Digamos, digamos, ahí yo estaba jugando. Estaba jugando a otro lado. Estaba jugando a otro lado, así que, efectivamente. La grama, la grama del pastito, ahí, no. Es que le diste como tres coscorranes, hombre. No, estaba, estaba cegado. No, pero fíjate que, viendo la jugada nuevamente, él te pegó una patada, un rodillazo en las costillas viejas. Exacto, exacto. No, y por eso es que yo reacciono, pues. ¿Qué quieres decir, hombre? Me dio un rodillazo ahí, ya me nuble ahí. Ya me nuble ahí. ¿Y qué le haces aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me está pegando, le digo yo? Entonces, no, tenía que darle para la patita. ¿Para qué es el recuerdo? Ahorita el bar y todo, ahorita, ahorita me expulsan. No, te expulsan. No, 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 no. Te expulsan ahorita. Te expulsan de una, a la primera. No, gracias a Dios que me retira el tiempo. Con ese bar, no, con ese bar solo iba a pasar expulsado. Sí, sí, realmente que sí. Pero no, hombre, está bueno, está bueno. Me alegro que... Pero ese partido estuvo bravo, viejo. Estuvo bravo, estuvo bravo, no lo sacamos, empatados. Empatados y lo importante no era perder. No, y con ese penal de Benzo. Uy, hombre. Y fíjate que cuando a mí me hacen el... Cuando a mí me hacen el penal ese que me lo hizo el Maza, creo, el Maza Rodríguez. Cuando a mí me hacen el penal, vengo yo y me tiro así, con la gana de penal y todo. Agarro el balón y viene... Porque Jerry era el primero en patear penales, ya lo había dicho Luis Suárez. Que le ibas a quitar a Jerry. No, no, no. Es que como a mí me encieron el penal, pues yo iba a hacerlo. Y como, vas a ver que con Jerry nosotros ya vamos bien y todo. Entonces agarro el balón yo y vengo y le digo... Yo estaba ahogado, tenía un ahogo, perro. Entonces vengo yo y le digo, yo lo voy a hacer. No, cabrón. A mí me dijo el entrenador que yo no voy a hacer. No, viejo. Yo lo voy a hacer porque a mí me hicieron el penal. No, mira. Allá el profesor está viendo que yo no voy a hacer, me dice. No, pero... No, Jerry. Entonces, pero antes yo le digo... Vaya, pues dale, cabrón, pero lo metes. Y cuando... Cuando... Antes de que agarró el balón y todo, ya lo tiene puesto ahí. Pero serio, viejo. Ese hombre es serio. Es frío, cabrón. Es frío, es frío, es frío. Yo me voy allá a la banca allá a tomar agua porque estaba seco. Entonces cuando veo que pateé el penal y se lo regala ahí, viejo. Bueno, no es que se lo regale, lo que pasa es que le pegó mal. Y Memo, obviamente, pues... Bueno, parando penales. Entonces cuando veo que lo falla, bueno. Tiré el bote yo, pero ahí a la misma la metió, ¿me entiendes? Yo tenía el fe a Jerry, ¿no? No le tenía fe, no le tenía fe a Jerry. Donde sea la que... No, no, no. Es buen goleador, buen goleador. La gente dice que es frío, que esto y que el otro... El otro partido que me recuerdo es el Aztecaso. Es el Aztecaso. Ese gol tuyo, ¿cómo le empalmas? Eso, fíjate que todavía... Yo veo ese partido, mira. Si el partido lo he visto, lo he visto 500 veces. Estoy viendo sin exagerar. El de... El Aztecaso. Dice Emilio, fíjate que sinvergüenza es Emilio. Dice Emilio que es pase, güey. ¿Cómo lo ve? ¿Ah? Que es pase, dice. Él la tiró ahí, pero le salió, le salió. Estaba un ahogo. Tenía un ahogo. Estaba en el ahogo y el hombre... Estaba en el ahogo, sí, porque lo tenía funcionado. Entonces la tiró. Teníamos que salir sí o sí, porque... La tiró. Era complicado, ¿no? Pero fíjate que a pesar de eso, pues... No se fue el bolazo. Le empalmaste bien. Sí. Esos 15 que metiste. Mirá... Mirá ese gol tuyo, el de Motagua también, cuando le pegabas, según tú. No, me salía chilipones ahí. Ese fue a obelar. ¿Cuánto... Con España, creo que fue ese? Con Maratón. No, ese fue Maratón Octavo. Maratón Octavo. ¿Qué estaban jugando ahí? No, estaban jugando... No, la Liga. Que en la casa había Liga Champions. Había Liga Champions. ¿No había Liguilla? No, eran... No, ese partido era de vueltas regulares. Ah... ¿Cuántos años tenías ahí, viejo? 25, estaba chavalín. ¿Era cuando tenías pelo, va? Sí, cuando tenía. Y de ahí arrancaste para Underlay. Bélgica. Sí, sí, sí. ¿Quedaron campeones de torneo? ¿A dónde? Ahí, como Taua. No, no, no. Ese fue después de las finales. Ah, después de la... Sí, después de que le he hecho los goles a tu querido equipo. Aquí te estoy poniendo otro del... Ah, no, ese es donde los agarraba, los que se le... Sí, aquí te estoy viendo contra Olimpia, también otro, Anoel Valladares. Ahí, al final, Juan Dido Castillo. Ajá. Y piensa que lo estoy celebrando los goles a él, y después no me convoca, Juan Dido Castillo. Ah, pensaste... Ah, pues como pasaste cerquita de donde él. Pasaste cerquita de donde él, fíjate. Sí, pasaste cerquita de donde él. A ver. No, ese fue... No, es que andaba con la hebra puesta en eso, tío. Ahí fue bombazo, viejo. Sí. Sí. Bombazo, Anoel, es que el pique fue. No miraba la camisa... No miraba la camisa blanca. Ahí, 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 ahí... Todavía, ahí sigue andalido todavía, Juan. Sí, hombre. No, hombre, pero estabas ahí... ¿No estabas tan... ¿Tantoro? ¿Ahí? ¿A dónde? En Motagua, estaba más o menos... Estabas delgado. Estabas del... Ahí estaba, delgado, ¿para qué? Estabas... Pero tenías una surda importante. ¿Ves una derecha? Derecha, derecha, papi. No, bien, ¿sabes qué? Solo teníamos que hacer un tiempo de comida. ¿Eh? No había que ahorrar. Un tiempo de comida. No, pero fue bombazo ese, viejo. Entonces, ¿qué estábamos hablando? ¿Del gol, decir, de...? De... De México, en el Azteca. Ok. Y no dormimos esa beba. Mira, ese día cuando... Cuando yo... Cuando vemos en el estadio, viejo, cuando llegamos al estadio... Bueno, obviamente yo lo conocía por fuera, en las tribunas, porque yo había estado ahí. Pero cuando llegamos en el bus... Es que era tu primer partido ahí con... No, no, no. No hay que ganar este. No, no. En el Azteca con ruedas, no hay que ir ahí. Por eso. Cuando perdimos... Mira, jugamos cuando metió gol Rambo, que yo estaba ahí en la banca. ¿Estabas en la banca? Que vos andabas el pelo así, amarillo. Después, cuando perdimos 1-0 con gol de Cuauhtémoc, que Maynor Figueroa le hizo el penal. El penal. Allí estaba en la banca yo. Ya tenía dos, pero yo solo jugaba 10-15 minutos. Me metía a ruedas. ¿Sí? ¿Y tu papá? Sí. El tuyo, también. Ah, no. Mi papá, es cierto. Vos no jugaste mucho con él. El otro... Ya con Suárez, ya prácticamente en el tercer partido, pues. Ah, entiendo. Y la tercera es la vencida. Te cuento. Sí, exacto. No, entonces nosotros jugamos el mismo tiempo contra México. Tenemos lo mismo... Ah, no, pero vos jugaste bastante más tiempo. No, porque fíjate que yo me perdí los partidos contra... ¿Contra qué? Cuba. Yo no fui ni allá a Cuba, ni el de aquí. Ah, sí. ¿Me entiendes? ¿Por qué te lo puso? No sé, no me quiso convocar ahí, entonces... No te convocaba, ¿verdad? No, ahí no... A mí al principio... A mí al principio me convocó Suárez, y después me pegó una cortinelli, un año, si no se llamaba. Un año. Un año duraste. Sí, prácticamente. ¿Y quién jugaba en ese lado, entonces? No era Leberón, pues. Leberón. Ah, es cierto, que perdimos con Panamá. Ah, no vos estabas con Panamá, que perdimos 2-0 también. Sí, sí, con Panamá ya estaba yo. Sí. Pero me pegó... Desde agosto, ¿te recordás que jugamos contra Colombia y Nueva York? Correcto. Y que perdí, le hice un penal a... Bueno... ¿A Pascado? No, a Piofi lo fue. Ah, es cierto, sí, sí, sí. Y desde ahí me pegó una cortinelli hasta... Uf, hasta... No, pero es que... Mira, te cuento, es que a mí me quería cortar de raíz. Y no lo voy a decir públicamente, porque no, no les conviene, no, no, no les importa, pues, a nadie. Pero sí, a mí me quería cortar... Me quería cortar porque una situación ahí que no viene al caso, pues, pero... Ya después, creo que le metieron presión y fue cuando me convocaron. No, fíjate que a mí... A mí me cortó. Y ahí y todo... Porque yo tenía buena... Bueno, yo tengo buena relación con Carlos, con Gutiérrez. Ah, ok, ok. Aquí me iba a mencionar vos ahí, ya te escuché que iba a mencionar vos. ¿Cómo? Entonces, Gutiérrez fue quien metió presión por mí. Mmm... Me entiendo. Entonces, con él fue que... Pero, imagínate. Imagínate, si no vas vos, entonces, ¿quién iba a estar ahí? No, por eso te digo, pero no, me tenía cortado a Suárez, porque... Me tenía cortado. Es que yo andaba mal en esos días, vete, porque yo me había ido para México y no hice mi pretemporada ni nada en México. Te fuiste... ¿A dónde te fuiste? ¿A Suárez, va? ¿A Juárez? ¿A Ciudad Juárez? A Ciudad Juárez, por sí, hombre. Me andaba a tiempo. Sí, sí. Pero fue una experiencia, pero no la volví a hacer. ¿Te fuiste sin pretemporada y sin nada? Sin nada, sin nada. Entonces, él me afectó bastante. Sí, me imagino. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Y por qué te dicen La Muma a ti? La Muma... ¿Ese apodo de dónde viene? De la Pupa Martínez. ¿De la Pupa? Yo me barría igual a la Pupa. Era mi vecino la Pupa. Uno que andaba pelo largo, así, como... Ida, Ida de la Ceiba. Un morenón. Y mi vecino. ¿Flaco, lateral era o qué era? Sí, bien. Dejaba pasar a los jugadores para barrerse. ¿Desde la tercera cuerda se tiraba? Sí, así le hacían. No, yo lo seguía bastante. Y cuando llego a Motagua, yo solo soy barridista. Yo solo soy barridista. Entonces, desde ahí, este ninro me puso Muma, 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 y ahí me quedé con Muma. No te creo. ¿A qué edad debutaste tú? ¿A dónde? A los 19. ¿A los 19? ¿En el Vida, Victoria? No, con Motagua, papi. ¿Y cómo es que llegas a Motagua de un solo? Yo llego a Motagua porque no me quería nada. En la Ceiba estaba el Vida y el Victoria. ¿No te quería nadie? No me quería nadie. Mira, esperarte, ya te voy a contar la historia. Ajá. Estaba la reserva de Victoria. Mira, la reserva de Victoria. Tenía uno, May Norland, el Cuerpo Maradiaga, Peri Martínez, Marvin Chávez. Tenía una constelación que no tenés idea. ¿En el Victoria? En el Victoria, y estaba la reserva de mi vida, que era Miramar. Ajá. Pero, y yo soy del barrio La Isla. El barrio La Isla, ¿me entendés? Está agotado ahí. Está agotado ahí. Entonces, con ellos es que jugué. Pero no me quería nadie. No te creo. No me quería nadie, me quería. Ah. Nadie me quería. Ajá. ¿Y quién te lleva? Mira, ajá. ¿En qué estábamos? En que te llevó, alguien te llevó a, dices a... A Motagua. ¿Quién te llevó? A Motagua fue mi tío. No fue mi tío, que se llevaba con Lin Zelaya. Ajá. Eran amigos y desde ahí me, desde ahí, entonces me tuve que mudar de la ceiba a la capital. Ajá. Es complicado, ¿no? Sí, al principio sí. Al principio es cosa seria. Ajá. Quiero Dios. Sí, porque pasar de un... De una ciudad chiquita, una grandota... Una grande, sí. Es complicado. Y iba de contención. Iba de contención. Ese era mi puesto de contención, pero no. Solo roja ahí vas a tener. Porque ibas a tirarte desde la tercera cuerda. De contención. Y ahí en segunda, ahí en segunda hasta se lesionaron todos los centrales a ver y todo. ¿Y quién quiere jugar de entrar? Me dice... Toño Bando, el entrenador. Bueno, se llama, que no muerto. Y el Toño Bando fue el que me puso de central y ahí no me quedé. Ahí agarraste. Porque si soltabas ahí ya no quedabas en ningún lado. No, ahí a mí ibas a ver. Sí, ahorita. Sí. Iba a existir. Oye, ¿y tu momento más difícil en el fútbol? ¿Tu momento más difícil en el fútbol? Fíjate que esa transición del Anderlecht a Ciudad Juárez fue... Fíjate que fue... Complicado, va. Sí, fue complicado. Es lo que estábamos hablando al principio. Es lo que estábamos hablando al principio, va. O sea, en el primer proceso de rueda, yo me voy para Bélica y yo pierdo mi puesto. Ajá. Entonces ya, digamos, venía el proceso de Suárez y no quería, digamos, pasar por lo mismo. Entonces, yo me adelanto porque yo quiero jugar. Sí. Y en el Anderle, en el Anderle no jugaba, pues, de 400 partidos, solo jugué como 40. No te creo. Y ahí está. Pero no estabas cómodo entonces en el Anderle, estaba... No, no estaba cómodo. ¿Y tenías contrato cuánto tiempo? No, tenía contrato, fíjate que dos años más y yo lo rescindí para irme a Ciudad Juárez. Sí, yo lo rescindí, pero es que yo estaba desesperado por jugar porque ya venía... Sí, era otro proceso y quería jugar más que todo. Es que uno, prácticamente uno pasa unas situaciones que uno dice... Complicada. Más que todo por la selección, viejo. Sí, exactamente. Porque yo también, cuando estuve en Polonia, yo escuché a Luis Suárez decir que... Que el que no estuviera jugando no iba a ser convocado. No iba a ser convocado. Y obviamente por eso me pasó factura cuando yo me fui para... Para Rumania. Rumania, obviamente estaba jugando y todo, pero ahí fue donde vino la lesión y me perdí el Mundial. Sí. Cuando... Con ruedas, perdón. Sí, entonces no quería que me pasara lo mismo, pueden entender. Sí. Entonces, yo me iba adentro, yo sabía que jugando... Si yo estaba en mi nivel, yo jugaba. Entonces no quería pasar por eso. Entonces fue que he decidido, porque tenía... Yo tenía una oferta para ir a Puebla. Ajá. Pero el Puebla me daba menos que en Ciudad Juárez. Oh, te fuiste más por lo económico, entonces. Me fui más por lo económico. ¿Y pero ahí en Ciudad Juárez no jugaste o qué? No jugaste. Ahí estaba, ahí estaba, ¿con quién estabas ahí? Con otro hondureño, creo que estabas ahí. No. ¿Emil Martínez? No, 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 Emil, no, Emil fue a Primera División. Ah, tú fuiste a Segunda. Yo fui a Segunda. No, pero Emil ya se había venido. Y el equipo descendió, el equipo. Descendió, exactamente. Descendió. Sí, 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 sí. Exacto. Y yo, porque miro que se está armando, estaba Blas Pérez, mi compañero, y estaba Gabriel Gómez ahí. Sí, entonces, supuestamente nos armamos bien, pues. Pero, ¿y por qué no jugabas, entonces? No, sí jugabas, sí jugabas. No tiene que decir nada. Jugabas, pero... Lo que no había después era money. Ya me imagino. Una cosa de locos, entonces, ahí, ¿verdad? No, una cosa de locos. No, los últimos cuatro meses no lo cubren. No te creo. Sí, hombre. Entonces, ¿el que demandar es jodido? ¿Ah? No, no, sí, ah, pero fue a los dos años después. No, te quitan. Es un problemón, mejor. Así que dejar esa cuestión, viejo. Un problemón y todo. Y me sale la oferta de irme para Estados Unidos, pues. Ah, ¿y dónde está? Ahí al... Mira, Fiat. Sí. Vos quedaste campeón en la MLS, ¿verdad? Ay, disculpame, claro. Bueno, en esa final, espérate. En esa final, que vos jugás. Vos te contra Colorado, creo, ¿verdad? Colorado lo eliminamos. Y después fuimos contra Kansas City, que es de Roger Espinosa. Le ganamos también. Ah, bueno. Entonces, ahí fue. Entonces, ese día... ¿A dónde ibas y tú? No, a San José. Por eso, ¿y por qué mencionas a los otros equipos? ¿Qué? ¿Cuál? ¿A Colorado? No, porque ese día... Ese día que yo llego a Houston... Ajá. Porque yo me vine cieguito, porque ya no quería seguir a... Ahí en Ciudad Juárez. Ajá. No, me vine con... Oye, en Ciudad Juárez me vine con 100 dólares para el paso y para el paso a Houston. No te creo. Y tenía un... Y tenía un representante yo. ¿Y por qué no me echaste un trito? ¿Ah? ¿Por qué no me echaste? No, vos estabas jugando, papi. Ah, yo estaba allá, entonces. No me echaste a nadie. Espérate, hombre. Y ese man vivía en España. Ajá. Y supuestamente la habitación está apagada y todo ese rollo. Y no más que no lo encuentro en ningún lado de este bárbaro. Y yo con 100 dólares en mi vuelta. No te ajustaban ni para un 8 allá. Es el 8 allá en Houston. No. No. Mirá, esto es... Ah, no, para el 8 sí, porque es de entrada y salida. Dos horitas te dan y vámonos. No, pero... No, no, no. Me tenía que dar toda la noche al siguiente día. No, por ahora te digo. Es que hay unos ahí que... Mirá, estuve 8 horas, estuve 8 horas en el lobby del hotel esperando que se man hiciera la reservación. Imagínate. Sí, creo. Y no lo pagó, en fin. No, hasta después de las 8 horas. Pero ¿dónde estaba? Él estaba en Europa. Él estaba en España. Bueno, no, pero todavía era de noche, pues, cuando allá. Entonces, luego 8 horas, metele pluma, no te iba a contestar nunca, pues. No me iba a contestar, iba ahí en el lobby. Ahí me iba a quedar yo en el lobby, ¿qué crees? Para el siguiente día. Ahí la muchacha no lo te quedaba viendo. ¿Qué hora se va a hacer? No me quedaba. Sí, hombre. Imagínate. No, tenía pelo. Ahí tenía pelo, cabrón. Ahí tenía pelo. Ahí tenía pelo, cabrón. Cabrón. Entonces, bueno, ahora vamos a lo contrario. ¿Cuál es tu... ¿Qué? Lo mejor que ha pasado en el fútbol. No, en este caso, en los mundiales, sin duda alguna. Bueno, los dos. Tu mayor felicidad en el fútbol, pues, por decir así. Ahí me vas a respetar un poco. Yo tengo dos y dos. Sí, pues yo metí un gol, cabrón. Yo lo fui al mandado, como le dices. Ah, no, pero aún no te quisieron llevar. Te hubieran esperado. No, no, no. No es que no me quisieron, sino que... Mira, a ver. Es que es algo muy, muy complicado, viejo. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí. Yo... No, no revolvás el avispero, porque... No, yo me... Para jugar no creo, pero sí tenían que verme... Yo creo que... Alguien tenía que verme ha dicho, Carlos, vas ahí, porque Rambo se lesionó también y él estuvo ahí en la banca. Que no me chingue. Sí, sí, exacto. Y que no me hagan revolver ahorita, porque yo me encabrón, cabrón. No, 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 no. ¿Eh? Es el avispero, no hay que revolverlo. Es el avispero que quede. Ojo. Yo tenía que ver el avispero ahí, por lo menos ver un panorama, porque un mundial, un mundial, digo, no juegas todos los días, cabrón. Y vos fuiste artífice, fíjate. Fíjate que viendo una jugada del de Sudáfrica, había varios goles ahí para meter, viejo. Estaba abortado loco ahí, viejo. Yo andaba, yo andaba, yo andaba, si no me lesiono, yo andaba con un toque, andaba bien. No andaba bien, no, era tú. Pero fíjate que por algo pasan las cosas, yo estoy, fíjate que en ese aspecto estoy tranquilo, porque al final el fútbol me da recompensa. No, yo te recompensó, al final yo te recompensó. Sí, al final yo te recompensó. Sí, porque a mí, digamos, yo casi no, bueno, después que me voy para Bélica, yo no jugaba con ruedas, solo iba a pasear a la selección. Ay, pero tú jugaste tres eliminatorias, viejo. Yo jugué tres, yo jugué con Zambula. Con Bóra, con Primí empezaste. No, con Bóra. No, con Primí. Primí fue el último en llegar. No, antes de Zambula, Bóra y Primí. No, no, Primí, después la Ró, Bóra, Zambula, que cuando se fue Bóra, bueno, cuando lo echaron a Bóra, porque solo se trae en Miami, ¿qué te estás diciendo? No, después la agarró el profesor Chelatuple, después descanse. Ajá. Y Chelato, Chelato me... ¿Den de la tercera? ¿Den de la tercera avenida? Sí, me cortó. No te creo. Sí, me cortó, me pegó una diutina y después vino, y después vino, y después vino, y después vino Rueda. No, Rueda. Ah, Rueda, Rueda, ajá. Y con Rueda al principio no jugaba, porque tenía, no, tenía bastantes centrales. Ahí aparecés en la Copa de Oro, Bóra. Había un montón, hombre, no, habían delanteros y de todo había. No, pero la Copa de Oro, no, en esa Copa de Oro que vos delumbras, fue en el 2000... ¿2006, 2007? ¿2009? No, 2006. Ah, 2006 y 2007, exactamente. Sí, la Copa de Oro que no fuiste a la Copa de Oro. Bueno, esa Copa de Oro yo la estoy viendo en TV. Ah. Sí, hombre, ahí está. Te quería estar ahí. No, 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 no. Porque había hecho campeón bien. Cuando yo estaba en Platense, yo me fui ese mismo, esos tres meses, agarré viaje, pero tú ya estabas en la selección, porque a mí me preguntaron, de hecho a mí me preguntaron qué te pareció el partido de la selección de Honduras. Yo estaba en Platense, de hecho. ¿Sí? Y me preguntaron, ¿cómo viste el partido de la selección de Honduras? No, lo vi bien, lo vi bien. Lo malo que este muchacho, digo yo, que eras tú, Muma se va re mucho y simplemente comenta un penal y entonces quiere decir que ya estabas en la selección. Sí, pero no con Chelato, no te estoy diciendo. ¿Y con quién estaba? Antes de Rueda, ¿quién estaba? Antes de Rueda era el Chelato, hombre, no entiendo si era el Chelato. Ajá. Sí, a ver, me vas a pegar una chica. Es que para... Me deja ya la cámara para pegar. Sí, casi, vejate para pegar. Mira, yo debutó con Bora, yo debutó con Bora en Maracaibo. Después Bora lo echan, porque lo echaron al profe Bora, lo echaron. ¿El periodismo? Sí, sí, el periodismo. Verde en la cama cualquiera. Sí, por ahí no. No, 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 mira, Mefor también lo echaron, a Mefor lo echaron. Sí, va, y tenían buen... No, Mefor, Mefor, Mefor era... No, es de carácter, es de carácter. Yo lo tuve en el España, el tipo... Buen entrenador, buen entrenador. Sí, buen, no. Bueno, y lo que pasa es también mecha corta. Mecha corta, mecha corta. Y hay que aprender a escuchar. Sí. Y él hay veces que... Pero era buen entrenador, no, ese man vive los partidos. Correcto. Suda, no tenés idea. No, no, si yo estuve con él, no te entiendo. Ah, entonces vos jugaste la Copa Uncas con él. No, no jugué, no entiendo que no jugué, hombre. Con... Te cortó también. No, no jugué, porque no... Andaba con Pavón. Era asistente. Sí, estaba así con Carlos. Sí. Sí, pero yo esa Copa no la jugué. Yo juego los partidos que fuimos para Asia. Asia con... 2014 contra China y contra... 2014. El 2014, sí, el 2014. Ah, bueno, sí, que andaba... No, no fue el 2014, fue cuando llegó Suárez, ¿no? No, vos estás... Es que me estás diciendo 2014, viejo. El 2014, pero qué fe, hermano, noviembre del 2014. Ya habíamos jugado del Mundial. Después se va... Se va a Suárez, se va a Suárez. Se va a Suárez. Se la dan a Mefor. Ah, es cierto, sí, 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 sí. Sí. Y seis meses y... Sí, no, pero desde... No, desde China que llegó... Ah. El finado... El finado Calleja. Ajá, ajá. Sí, no, ya le... Ya le... Ya venía con... Con tijera en mano. Ya venía con tijera en mano. A ti trabajaba bien, fíjate. Bien trabajaba. Oye, hablando de otro... Estamos hablando del... Del mejor gol que has metido en tu carrera. Fíjate, el mejor gol que he metido... A Olimpia. No sé, en ningún lado. Se lo metí a Junior Morales en Danlí, fíjate. En Danlí. Platense en Otagua. Bombazo afuera, cabeza. Andaba de blanco el platense, me acuerdo bien. Sí, ese fue mi... Y... No lo encuentro en ningún lado. Es igual que... No, pero estamos hablando del 2002. Ya no hay video. No, ya, ya, ya... No, en el 2005... El 2005, 2006... No, 2006, 2006, 2006. Bueno. Bueno, en ese 2006... Tú estabas en Motagua cuando yo los vacuné a ustedes, a Motagua, allá en... ¿Cómo se llama? A Morales. ¿A Enamorado o a Morales? ¿A Donaldo o a Andri? A Donaldo. Creo que estaba, ¿no? Bueno. En ese partido cuando yo estaba debutando con Platense. Sí. Ahí debuté y me metieron de titular y tres les metimos a ustedes. ¿Vos estabas de central? Yo estaba de central con Fabio Viva y con otro man, pero no sé. Sí, y de hecho, la agarré de este perfil que no es el mío. No, ahí... Sí. Ahí se la ganaste a Fabio Viva, se la ganaste. Y es que ya estaba viejito también, pues. ¿Quién? Sí, ya. Ya llegó a Motagua, ese man llegó a Motagua. Ese man era de carácter. Y creo que en ese torneo quedaron campeones ustedes, ya. Fíjate, buen central y buena persona, ese man, fíjate. Porque creo que se la ganaron a Olimpia aquí en el... No, todo... No. Yo de todos los centavos aprendí. Hablando del Olimpia, ¿nunca te hicieron una oferta para ir a Olimpia a ti? ¿O si te gustaría haber jugado en Olimpia o no? No, eso también lo voy a aclarar, porque ahí anda en el evento de Narek, que yo me ofrecí, ya no en ningún momento me ofrecí. Nunca jugaste, ya te vas a venir a jugar a Olimpia, entonces. Calmate, yo cuando termino mi contrato en la MLS, al primero que voy a buscar, azul profundo, puedo entender. ¿Cuando terminas contrato con quién? Con Anderlecht. Con la MLS. Ajá. Entonces, yo me quería retirar en Motagua. Ajá. Pero el jugador del entrenador que está en la selección ahorita, que me olvida el nombre, no tengo buena memoria. Y yo me reúno con los Atala para ver qué onda fue. Ajá. Y él no quiso, él no quiso. ¿No quiso que te retiraras ahí? Ahí no quiso, no quiso así, con nombre y apellido, no quiso. Pero no le guardo ningún recuerdo. Lo apoyo en la selección, porque está en la selección, hay que apoyarlo. ¿Cómo es que se llama esto? Me llamo a... Diego Basque, hombre, cabrón. Hasta vos se te olvide el nombre. No, 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 no. Lo que pasa es que me fue la... Entonces, el representante que tenía, ese man tiene muy buena relación con Osman, Madrid. Ajá. Y... Mi representante tenía una oferta para irme para Perú. Yo no me quería ir para Perú. Aguar Libertadores. Imagínate, Aguar Libertadores. Aguar Libertadores y todo. ¿A qué equipo ibas allá? A Melgar. Ajá. Y me dejaron los de Melgar y todo, 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 todo. ¿Ya tenías todo preparado? Ya tenía todo preparado, pues para que yo no me quería mover de Estados Unidos, bueno, entender. Correcto. Porque si por... Hubiera ido a Perú, me iba a ir para Honduras y después... Y aquí te quedas. Y aquí me quedo, exactamente. Entonces, no quería eso. Porque yo quería, digamos, jugar seis meses en Honduras, un año. No, así como estoy yo, así como estaba entrando, todavía estuviera jugando yo. Correcto. Pero... Y existió la posibilidad de ir a Olimpia, pero porque Motagua ya me descartó. Pero en Olimpia hubieron terceras personas. Ajá. Digamos que no llegó bien el mensaje a las meras meras. ¿Pero negociaste con alguien vos directamente o tenías un representante? Es que no directamente. Si hubiera negociado con Olimpia directamente, así te estoy diciendo yo, yo voy a Olimpia. Vas, Juan Olimpia, correcto. No, es que mira, eso es lo que tiene Olimpia. Que él te llama y te dice, dame tanto y véngase rápido, ya de una. Pero se metieron tres personas ahí, pues, ¿me entendés? Sí. Ah, hubo dos terceras personas que se metieron o querían guita, querían... Sí, a lo mejor. Yo creo que a lo mejor. Entonces dijeron, no, muy caro, vámonos, chao. Exactamente. Y después saliste que vos, que no querés, que el otro... Y después yo cometí el error porque yo andaba un poco... Ya sabes que uno cuando anda un poco enojado, que Olimpia me ofreció eso, ¿no? Yo andaba allá, ¿entendés? Nublado. Yo andaba en un lado en ese entonces, mira, por esas veces que hay que quedarse callado y todo ese rollo. Sí, cuando está caliente uno, sí, realmente... Cuando está caliente uno, no tienes que hablar. Y eso es lo que he aprendido yo. Ajá. Si yo no hubiera hablado, te estoy diciendo, yo me retiro en Olimpia, sí. Ajá. Yo me retiro en Olimpia. No, yo creo que todavía estuviera jugando, ¿no? Sí, es que Olimpia, mira, Olimpia realmente. Hay mucha gente aquí que es de otro equipo y todo, pero el mejor equipo que da la cara por Honduras es Olimpia realmente. No, pero fue porque me rechazó un octavo a mí. Sí, obviamente como por decir así... Y sin vengarme ni nada por el estilo, ¿no? No, más que todo uno anda buscando... Quería trabajar. Un retiro o un trabajo y un retiro dignamente, pues. Sí, dignamente, dignamente. Dignamente, dignamente. Sí. ¿Por qué? Me habló Maratón, fíjate, también me habló Maratón. Oh. Y la gente de Maratón, agradecida siempre con la gente de Maratón, fíjate. Me habló, me dijeron... ¿Con Rolling, Peña y todos ellos? Con Rolling, Peña, fíjate, que no, calidad, calidad. Entiendo. Fíjate que yo me llevo con los presidentes de... Bueno, con Rolling, con Elías. Con... No, con Elías, con Elías. ¿Orison? No, Elías Burbara. Sí, pero el presidente del Maratón es... No, no, pero a Orison no lo conozco, escuchando. Estamos hablando que escuché, no he escuchado. Es que me gusta la gente encabronada, porque si no me vas a más barrer de en día. No, ahorita ya estoy mal. No, de tomar algo. ¿Estás calmado? Está, no, la enseñanza es de la vida. Eso sí. No, tenés que pausarla y todo. No, eso sí. Entonces, ese fue el problema que hubo, entonces. Ese fue el problema que hubo. Tercera persona que se involucraron y que no... Y te querían ver... A uno, el periodista le dice, no, que el mal es este jodido y no... No saben la situación cómo está. Yo sé que fue esa tercera persona. Ah. Esa tercera persona, pues no lo puedo mencionar. No, no, para qué le vamos a... Ajá, cuéntame, ¿cuál es tu peor partido? Donde vos decís, no, me quiero matar. ¿Qué dices, boludo? La concha, la luna. Fíjate, en una eliminatoria contra Guatemala, fíjate, contra Primia. Sí, hombre. Le regalé, le di una asistencia al pescado. ¿Al pescadito Ruiz? Al pescadito Ruiz. Es que en ese entonces... Y él se habla de toque siempre. No, ese man, no, ese man se la doy, se la regalo, la pelota se la regalo. Y ese man se la da al otro delantero. Eran unas bestias los delanteros. Y cuando estaban... ¿Qué edad, qué edad tenías ahí? Cuando estaban en la hebra, ¿verdad? No, yo tenía 23, 22, 23 años. Ah. Sí, que empatamos el partido contra Primia, pero yo me traga mi tierra. ¿Y cuánto perdieron ahí? No, empatamos. No tiene que empatar lo que tiene, porque era Guatemala, imagínate, empató Guatemala en el eliminatorio. ¿Y quién andaba ahí de gente, en la selección de Honduras? No, estaban los mismos, los veteranos que... Amado, Pavón... Sí, los veteranos... ¿Esto no fuiste a jugar ese partido, no estabas para los trotes? ¿Dónde? La Copa América, que jugaron ellos. No, fíjate, esa Copa América, esa Copa América, te voy a contar, la Copa América, a mí me convoca, Primi. Ajá. Pero no dicen que fue una recogida rápido y... Fue una recogida, por eso te digo, a mí me iba a llevar... Ajá. En eso, en eso, Julio González necesitaba un defensa central, entonces, este Primi me desconvocó, y yo fui a jugar a Motagua, y llevó a Elmer Montoya. ¿Elmer Montoya? Elmer Montoya, que jugaba en Motagua. No, pues llevaron como cuatro en Motagua, ¿verdad? No, oye, no, es que Motagua era la base, prácticamente. ¿No era Olimpia, entonces, en ese momento? No, porque estaba Primi. No, pero Primi hizo, no, Primi hizo, llevó de Elvida, llevó de todos lados. ¿No, cómo es que se llamaba aquel que puso el centro ahí, cómo se llama? Lindberg Pérez, no estaba ahí, pues. ¿A dónde? Allí en Motagua, Lindberg. No, Lindberg llega hasta después. Ah, después llega el hombre. Ahora el periodista Lindberg dice, ¿no? Sí, yo escucho ahí que hablo de poco, de todo. Sí, hablo de todo, se mete con todo el mundo, como si fuera crack. Como si fuera crack. No, pues, quién sabe. No, lo que puede. Mira, ve. Yo digo lo que menos puede hacer uno como ser humano, criticar a... A otro, a otra gente que ha jugado en el mismo. Exactamente, eso es lo peor que no, no, no. No, por eso no me dediqué al periodismo, ya te puedo. Sí, es que yo creo que te pagan para eso, ¿no? Y venden polémica, ¿o cómo ves? Exactamente. Puede hacer polémica para elevar más de writing y toda esa onda, no creo yo. Sí, para recordar la polémica, hicimos un live con Osman. ¿Osman? ¿Qué? Osman Chávez Tona. Ajá, ajá. No, que yo lo critiqué, pues la comí y todo. Ah, es cierto, sí, es cierto. Exacto, que vos habías dicho que esto, que lo otro. No, pero, no, esa es otra cosa también. Ese día, como vos no sabías nada de tecnología, se apagó y todo. No sabíamos. Ojo, es porque vos tampoco sabes nada. Y ahorita me estabas preguntando, ¿cómo chingados te conectás ahí? Mira que yo, bueno, estoy agarrando el panorama aquí, ¿no? Tengo mi ayuda, sí, pero ahí vamos aprendiendo, cabrón. Entonces, entonces, digamos las palabras que hace uno, digamos, este tono ha mejorado bastante. De cierta manera es que no lo critiqué, pero ha mejorado bastante. Pero no fue una crítica constructiva, ¿no? Creo que fue esa. Constructiva, constructiva, exactamente. Él se enganchó. Se enganchó por los periodistas. Porque vendieron esa noticia mal. Vendieron esa noticia. Le agregaron un poco más de lo que supuestamente había dicho. Exactamente. Pero no te habla o has hablado con él y todo ahí. He hablado con él y todo. No le pedí perdón si en algún momento lo ofendí y todo eso. Disculpa. Y él aceptó, pues, y hablábamos, ahí nos mandamos mensajes y todo eso. Para que lo que alborotó fue ya ver tu amigo. Él tiene que saber, pues. Tiene que saber. Sí, no, no, no. No, pero no fue de mala leche. Digamos, no fue de mala leche. Él tenía que haber escuchado el audio y decía, ah, no, ok, no. Exactamente. Exactamente. No, compartimos cuarto y todo el... Sí, en vez de si eran uñimugre, vos. Sí, hombre. No, pero, no. Digamos, de los pocos jugadores que son mis amigos, porque son pocos. No, no, no pensé que son... Estona está en uno de ellos. Está en el cuadro, está en el cuadro ahí. Sí. ¿Qué te iba a decir? Último ahí, tengo una palabra que te define a ti. ¿Cómo te define eso? No, responsable. Responsable en todos los sentidos. Como papá, como esposo, como... Exactamente, que responsable. Bueno, la vida me ha enseñado a ser responsable. Sí, uno maduro. Ser leal. Hacer leal a la palabra. Día a día. Así, mero. ¿Qué te iba a decir? Vamos a leer un poco aquí de lo que dice la gente, viejo. Porque también vivimos de esto. ¿Qué tú ves? Sí, prácticamente es la mía, porque estamos en Facebook, pero... Vas a abrir un Facebook y vamos a transmitir ahí, viejo. Es toda la gente que tengo aquí, mira, ve. Sí. Los cocorrones, no, eso ya lo leímos, ya lo explicaste. Dice aquí, ¿qué dice? Vamos a ver. A ver... Es que es lo del cocorrón, hablan aquí estos jodidos. Sí, el cocorrón, ya es el cocorrón, ya... ¿Por qué no juegas con las leyendas de Honduras? Es que yo no me considero leyenda. Yo me considero ex-seleccionado, no más. Entonces, ¿qué quiere decir leyenda? Bueno, ahí en el diccionario sale... Ahí en el diccionario sale leyenda... Queda así, ¿eh? Es mucho. Messi, Ronaldo... Peleque, así, Pele... Jerwood... Jerwood... ¿Vos sos leyenda? No, 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 tampoco, yo no me considero tampoco. Ya lo dijiste, pues yo hoy he ex-seleccionado que... Dimos... Hicimos algo positivo y dimos alegría al pueblo hondureño. Independientemente, fue poco porque realmente la vida corre, los años corren y las piernas ya no te dan. Yo quisiera, yo quisiera dar más, pero hay veces que... Ya, el cuerpo te indica. Extra... Terceras personas ya no te dejan hacer lo que a vos te gusta, ¿me entiendes? Pero uno quisiera hacer más por este país, porque yo me sacrificé... ¿Cómo se dice? Sacrifiqué por la selección. Igual tú y varios colegas medio mundo por la selección, pero... Hay veces que no lo reconocen como... A la selección, bueno, a la selección prácticamente le debemos todo, pues. Digamos, porque en la selección te miraron el extranjero, Paco, en la selección... Bueno, todo, pues, ¿me entiendes? Pero hay veces que queremos acercarnos a la selección, pero... Para motivar a los demás jóvenes. Pero no te dejan, no te dejan acercarte. Bueno, aquel día vinieron, fíjate, vinieron aquí y me gustó, me gustó. Estaba Luis Alvarado, es buen... Fíjate que hablé con Luis Alvarado. Luis Alvarado, buenas tardes, Gavio. No, buen... Cómo se expresa, cómo habla, cómo le habla el jugador. Calidad, calidad. Celente, realmente. El otro día lo fui a ver antes de jugar aquí contra... Contra Panamá, creo que era, que ganaron. Tipo muy bien, 34 años tiene oído y... Sí, no, 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 calidad de... Calidad, eso no entiendo. Hablar de fútbol con ese man. A mí me gusta hablar mucho de fútbol, pero con gente que sepa, pues, ¿me entiendes? Correcto. Porque no me... Sí. Puente que sepa. Y ese man sí, ¿para qué? Y es buen entrenador. Ahí tienen un diamante en bruto de la federación. Sí, no, realmente. Que lo pulan, que se vaya puleando el solo y vamos. Se vaya puleando, que se vaya puleando. ¿Qué te iba a decir? Si ahorita mismo viene Emilio Izaguirre y te llama Muma, porque es amigo tuyo. Bueno, y mío también. Pero te diga, te vamos a hacer un... Porque él puede hacer eso. Ahorita, así como está ahí, Emilio Izaguirre. Y viene y te dice, Muma, quiero hacerte una despedida con el equipo de Motagua. ¿Lo aceptarías? No, sí, con Emilio... No, de Emilio a mí. No, con Emilio yo viví en la casa. Con Uñimugre, ¿no? Sí, no, con Emilio. Pero aceptarías, aceptarías a cieguitas a ti decir, mira ahí. No, con Emilio sí. Sí, con Emilio cualquier... No, ahí hablamos y todo. Le hablamos, ahí le doy un poco de consejo, lo que tiene que hacer. No, y escucha. Él escucha, sí. Y es buen tipo. Está haciendo las cosas bien. ¿Para qué le tienen que dar tiempo también? Porque no es de la noche a la mañana, creo que lo van a trabajar. Sí, no, es que eso es de meterle pata y... No, y fíjate que hay que invitar a los demás equipos, también de la Liga Nacional, que lleven ex jugadores, imagen de él y todo. Pero el España creo que lo está haciendo. Ahorita el Victoria nombró en la reserva, nombró a Javier Martín y Raúl Zambulá. En Maratón está Emilio, está Berrío, se mutaba ya... Sí, correcto. Sí, de hecho, fui a ver un... Fui a ver el de Maratón ahorita, un partido contra Lone y pues sí, ahí están ellos. Ahí está Emilio... Emilio, perdón, Emilio Martínez está... Emilio Berrío. Berrío, ¿va? Mario, Mario Berrío. Y pues está metiéndole con todo, es que ese es el prospecto de ahí, viejo, para sacar a los jugadores, a los jóvenes hoy en día. Y no solo está como el rastrío, solo para mí, pero aquí... Hay que invitar a los demás dirigentes de la Liga Nacional que... Pero jugadores, jugadores... ¿Cómo te puedo decir? Creo que me va a tomar a mal que no cuiden la chamba, pues, ¿me entiendes? Que hagan su chamba bien. Sí, fíjate que me pregunta uno aquí. A ver, ya se me perdió, vejate, vos. Sí. Muma, ¿te acuerdas de la chilena? Me pregunta, de Juan Carlos García. Sí, cómo no. Oscar, Oscar López me pregunta. ¿Te acordás que hubo la majada? Yo creo que ahí te tengo mal y cayó allá. No, es que bueno, es que bueno, estuviste en el partido, ¿ah? Oigan a este. Si yo casi más bien se la quito a Juan Carlos, me pasó la chilena por aquí, mira a ver. No, fue un centro, un centro. Y Maynor fue que la... No, o sea, vos la correteas porque esa pelota está perdida. Yo la correteo y andaba... Mandas el centro. Mandas el centro, exacto. Y Maynor como que la mata. No, mira. Y mira, a meterle la cabeza iba yo, pero ese jodido me iba... En ese partido, mira, en ese partido... En ese partido estaba Altidor y estaba Johnson. Exacto. Esos manes, digo yo, en toda la vida estos manes. Ey, más duro que vos. Así es, así es. Estaban más gruesos que mí ahorita, esos manes. Y rápido y todo. Y este en el pueblo, ese va. Y me dicen ellos dos. Oh my God, Dios. Cuando me dijeron, oh my God, papi. Uy, este es mi partido, ya relajado. No, estaban ahogados. No, vos sí, a vez que jugar en el Olímpico, esto era serio. A las dos de la tarde. Pero cuando me dijeron, esto ya no vas a correr, Dios. Y esto ya no vas a correr. Sí, hombre, quiera, Dios. Ay, cómo no. Porque esos manes eran potentes y veloces. Es que ahora jugamos ahí a las dos, ¿verdad? A las dos, a las dos. Jugábamos siempre a las dos. A las dos. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Vamos a ver... El gol que le hicieron. Juan Carlos, ya está. Te queremos de nuevo en la selección, Muma, dicen ahí. ¿De qué va? No sé, ahí solo dicen que quieren verte en la selección. Porque ya no estamos para los trotes. Ya no estamos para los trotes. Hay que darle chance a los demás. A ver, a ver, a ver. ¿Y en la selección que hay ahorita? Ajá. ¿Qué hora hay? En la selección, pues creo que están parados todavía. No hay nada. Mientras otras selecciones se preparan a estos adidas. Estamos en el partido. ¿Mande? Ahorita. Ahorita gente aquí en San José viene... Ahorita en enero o marzo viene... Viene Guatemala a Panamá, fíjate. Ah. No, también ando en eso también. Yo ando en todo. Tú fuiste que llevaste la selección allá, la sub-20 a San José. Ahí estaba metido, ahí estaba metido. No, pero eso es bueno que vaya fogueando porque vienen, vienen ya al mundial de ellos. ¿Me entiendes? Mundial de ellos. Ya se vienen ellos y tienen que irse fogueando. Por eso es lo que estamos hablando de Luis, Luis, ¿qué? Alvarado, ¿eh? Luis Alvarado. Exacto. Entonces, es bueno que vaya, se vaya fogueando. No solo aquí, jugar con Guatemala, El Salvador. No, no, no. Jugar con equipos, con selecciones buenas. Por ejemplo, jugaron contra Chivas, ¿no? Contra Chivas. Contra Chivas, contra una academia buenísima aquí. Hola, Chivas. Es que es bueno, viejo. Así me estaba contando ahí. Un amigo ahí que fueron a jugar allá y pues es bueno para esa nueva selección que viene. Esos nuevos prospectos que vienen saliendo hoy en día, ¿no? No, lo que hay que hacer es que la reserva huene más, hombre. Exacto. Tienen que haber más campeonatos de reserva. Aquí juegan el niño de 13, 14 años, juega 500 partidos al año. Entonces, todo eso tienen que jugarlo. Viejo, bueno, un placer, cabrón. Me alegro. Gracias por la plática. Creo que me gustó. Estoy hablando todo un poco y pues a ver qué día nuevamente nos comunicamos para poder hablar. Y ya me está gustando este tono ahí y meterle todo un poco. Un día nos vamos a comunicar con Rambo de León para hacerlo los tres y poder hablar un poco de todo ahí, viejo. Gran Rambo. Está entrenador Rambo también, ¿verdad? Parece. No, creo que está jugando ahí en segunda todavía. Todavía está jugando, sigue jugando. Muy bien. Pero cada quien. Es la pasión. Sí, es lo que le gusta a uno. Uno vivió de eso y pues es que Charly gana nada más. Hasta donde le dé el pulmón a uno. Exactamente. Yo la verdad, yo hubiera seguido jugando relajado. Bueno, pero vamos a hacerle un llamado a Emilio porque te da una despedida como está, güembe. Cabrón, tiene fuerza ahí, güembe. Sí, güembe. Lo mereces, chingao. ¿Emilio tiene fuerza, Emilio? Sí. No, si no se la han hecho al gran capitán porque me la van a hacer a mí. Primero a él, después a a mí. Amado Guevara. Es cierto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Un abrazo, saludos a la familia y estaremos en contacto hoy. Comisiones, cabrón, ahí estamos. Éxito, éxito en ese proyecto. Éxito. Gracias, viejo. Un abrazo. Un saludo.